Bienvenidos a Cosas en lo que surja, estamos en Twitch y vamos a comentar un... Una chorrada muy gorda de Debermuth, las Debermuth, que han hecho crepúsculo, pedo y misoginia, o sea... Que... Vamos a ver, vamos a ver, la peli es mala, sí, pero... Mira que se puede criticar por cosas, pero esta... ¿En serio? Vamos a ver, por cierto, ya lo he contado en Twitch y lo cuento por aquí también por YouTube, yo fui víctima de crepúsculo, yo fui de los engañados... Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Elena ha iniciado la hora de la cosificación, acaba el mío. Quisiera ser el agua de la... Ducha que te recorre por todos lados, incluso donde no brilla el sol. Pues bueno, ya me están cosificando, bueno, es lo que hay, es que no se puede estar tan bueno. ¿Cuánto hembrismo interiorizado tienen aquí las personas lentas? Eso, que yo fui víctima de crepúsculo, porque a mí una chavala me dijo, ¿vemos una peli de vampiros? Y dije, bueno, tiene que ser entretenido, los vampiros pues están guays. Dios mío, Dios mío lo que encontré, no pude, no fui capaz. Vamos a ver, la historia gira en torno a la historia... Algún día lo veré, algún día veré esto y os lo contaré. Quiero algún día verlo con colegas y birras, igual en Twitch y todo. Bueno. La historia gira en torno a la historia de amor de Bella, Bella, una humana, y Edward, un vampiro. Y luego entra un juego de Jacob, un hombre lobo, y se forma ahí un triángulo amoroso muy pocho. ¿Pocho? O sea, bueno. Basadas en las cuatro novelas de la autora Estef... 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 Uff. Estef... Estefania Meyer. Las películas han recaudado 3.300 millones en inglés mundial. Vale, ¿y qué? ¿A mí qué me importa? Romantizan que todo gira en torno al amor de forma muy turbia. Él tiene tropez cientos mil años y ella es menor, 13 años, cuando la conoce. A ver, pedo. Bueno, 17... Bueno, quizás. Claro, si son 17 y no 18, pues... A los pocos medios es tan enamorado que pone continuamente su vida en peligro, abandona literalmente todos los entornos y su vida para estar con él. Pero ella no lo sabe, ¿no? O sea, él es físicamente un chaval. Físicamente, pues, un chaval. También... ¿Por qué va al instituto? ¿Por qué va al instituto? No lo entiendo por qué va al instituto. ¿Papillar? ¿Qué va a papillar? ¿Papillar cacho? Como se conserva bien, pero va a papillar... ¿Por qué va al instituto? ¿No ha tenido más tiempo? No lo entiendo. Lo peor es que todo está representado como la felicidad en estado puro. Pues yo qué sé, ¿es feliz así? Edward Vampiro es un circo de tío. O sea, aquí van a pasar... Pero, pero... A ver, un momento. ¿No habíamos quedado que Jacob era un hombre lobo? Entonces esto... ¿La zofilia también, no? ¿El bestialismo? ¿También? Y lo digo con un ano de gato en la cara. Por Dios. Moguri, controlate. Edward Vampiro es un circo de tío. La controla y la cosa, allá donde va, incluso cuando la deja. Y romantizan eso, es que no lo he visto. No soy capaz de ver eso. Todo el rato te venden... ¿Qué lo hace para protegerla? Pero el tipo confiesa que lleva dos meses colándose vampíricamente en casa de ella para observarla mientras duermes. Se supone que es muy romántico. Siento la necesidad de protegerle. A ver... Defectos tiene. O sea, no voy a ser yo quien defenda Crepúsculo. Pues sí. Si es así, es turbio. Es que no lo he leído. Seguro que no es así. Porque estas teas inventan todo. Pues si es así, es turbio. Bella es tratada como un trofeo. Es el sujeto pasivo de la historia. En algunos puntos incluso como una presa por el vampiro y el hombre loco continuamente en torno de bella se dice que Edward la mira como si la quisiera comer. ¡Es un vampiro! ¡Es un vampiro! Literalmente la mira como si se quisiera comérsela. Es un vampiro. O sea, que las pelis insinúan que se la quiere comer literalmente. Claro. Y te retratan eso como algo muy... No, pero porque es un vampiro. El plan es que la desea... Ella ha muerto. Es un vampiro. El personaje de Bella está construido con cero esfuerzo. No tiene objetivos ni profundidad. ¿Por qué es un mal libro? O sea, todos están mal. O sea, que todos tienen mucha profundidad menos ella. Todo, todo está totalmente superficial. No tiene objetivos ni profundidad. Literalmente lo único que hace es estar enamorada. Mucha gente se metía con el personaje por su falta de carácter y atributos. Pero analizamos por qué se ha construido un personaje cuya cualidad principal es estar colada hasta las trancas de un vampiro. Y que él o un hombre lobo se disputen. Crepúsculo lo escribió una tía, ¿verdad? Crepúsculo lo escribió una tía. Sí. Stephanie Meyer. Ah, sí. Stephanie... Stephanie. Stephanie, pues es nombre de tía, por lo visto. ¿Igual está romantizando lo que le gustaría a ella que le pasara? ¿Igual a ella le molaría ver dos tíos peleándose por ella? ¿Igual el trasfondo machista es que a la tía le molaría eso? Y atención a lo siguiente. En esta saga los hombres lobo pueden enamorarse para toda la vida de una persona a primera vista. A este fenómeno lo llaman imprimación. Bella tiene una hija con Edward. Ah, la llama estropea al final. Bella da luz y todos piensan que ella ha palmado. Jacob va a cargarse al bebé porque está rabioso. ¿Y qué? Pero en Harry Potter también se tiran hechizos y se cargan unos a otros y... Es fantasía. ¿Pero qué quieren? ¿Que todos se ven bien? Que... No, esta tía lo que quiere es que hay un triángulo amoroso. Y que vayan, se reúnen los tres, hablen amistosamente y digan, mira, yo me siento de esta manera. Muestren sus sentimientos, hablen, lo dejen todo claro. Mira, tal, la relación va a ser entre nosotros, porque no sé qué. O que hagan un trío abierto, o que estén los tres juntos, muy moderno, muy progre, y que se quiten de monogamia, y ya está. Y que dure la novela 20 páginas. Sea un relato corto, ya está. Sigue leyendo, ya verás. O sea, ¿peor? Atención a la siguiente, esta se saca a los hombres lo... Ah, espérate. Cuando ve a la bebé, la mira a los ojos y se imprima en ella. Uh. Vamos que se enamora por el hilo del destino absoluto de una bebé recién nacida. Uy, ¿en serio? Al final de entender que Jacob se espera a que ella tenga 18 años para empezar una relación romántica, sabemos que acaban juntos gracias a la visión del futuro de Alice. Otra vampira. Pero... Vale, esto me ha flipado. ¿En serio esto pasa en los libros o en las pelis? Esto es muy turbio, eh. ¿Fue que le puso una buena representación del amor para las personas recientes? No, tienen que... Es que los libros y tal no tienen que ser una buena representación y tal. Tienen que ser unas historias que gusten y tal y la gente se distraiga con ello. Luego puede tener su mensaje, puede tener tal, pero no es necesario. Cada uno que haga lo que quiera. Menos enamorarse de bebés, eso no. ¿Pero por qué? ¡Qué turbio! Voy a estar de acuerdo con... O sea, por culpa... O sea, Crepúsculo es tan malo que va a hacer que yo esté de acuerdo con Debermute en algo. ¡Gracias! 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 Gracias.